¡Eso! Señores, estamos de regreso aquí en este su canal. Gente, gracias por seguir en sintonía. Y de inmediato vamos a empezar con una entrevista exclusiva. Señores, nos acompaña el día de hoy el negro cotiza. ¡Un aplauso! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿De dónde nos visitas? Soy de Villa Francisco. ¿Por qué? Antes de empezar, ¿por qué el negro cotiza? No, eso era antes, cuando yo era más joven. ¿Vos sabés que cotiza? Como que no es humilde. No, yo soy humilde, yo creo que era medio con paroncito, pero... ¿Y ahora es? No, no, ya no. ¿Y lo notas? No, no, yo no soy con parón. ¿De Villa Francisca? Claro. O sea, que eres de la zona de Ana. Sí. Más o menos, ¿verdad? Qué bien. Mi cuñado y los amigos míos son de Villa Duarte. O sea, tengo amigos de todos los lados. Sí, de todos los lados. Sí, empiezas con Villa, yo sé que tú eres de Villa Duarte. Sí, no, todos somos primos. Negro, ¿desde cuándo inicias en la música? Bueno, yo, muy chiquito, principalmente yo comencé con el baile. Mi familia se ha dedicado al baile de Alibaba y todo eso. Después cuando salieron las comparsas de Alibaba, que era Alibabanda, los reyes del mambo de las Acubas, yo pertenecía a Alibabanda. Claro, era muy menor, pero siempre estaba con ellos, con la esperanza de que algún día me entrara. Después, o a su brazo van, me volvió loco cuando salió negro. Ay, Dios mío, vamos a ser hombre. Yo era el del afro. Y así sucesivamente. Después tenía que trabajar porque ya tenía familia. Luego me fui para Estados Unidos. Entonces cuando me fui a Estados Unidos, como tenía más, ¿cómo que se dice? Más oportunidades. Más oportunidades, ahí como me implante de nuevo. Hacen aproximadamente siete años, siete o ocho años. O sea que tú, tú iniciaste bailando. Sí. Sí, me encanta el baile. Te encanta el baile. Pero ahora tú cantas. Sí. Tú estás en el baile todo junto. Yo tengo ya cantando fijamente, profesionalmente, porque lo que yo hago profesionalmente, mi video y mi música son profesionalmente, tengo ya ocho años, siete o ocho años. Mira que tú me mencionas eso y me acuerdas mucho a un artista que ya todos lo conocen que inició bailando también. Y es el moreno feo. Sí. O sea, él era un baile, es todavía un bailarín, pero él inició bailando su carrera y ya tiene una pegada muy fuerte. O sea que eso tal vez ha servido de inspiración, tal vez para algunos que creen que si bailan solo se tienen que quedar en el baile. No, y hay muchas personas. Ahí mismo está la perversa. Exacto, claro, Yailin. Y que inician de una manera y se incursionan en lo que es la música normal. Sin embargo, la perversa salió de unos amigos míos que se llama J.P.A.T.R., que ella fue a bailar con ella, el baile se hizo viral y de ahí salió la perversa. A todo el mundo le tocó. Estaban ahí toditos, estaban ahí toditos. Ella, el baile se filtró y de ahí ella salió. Y ella no creo que ella pensaba se bailar. No, es que ella le incursionó a otra persona. ¿Sabes? Le dijo, vamos con este gesto que te va a dar duro. Ya te hiciste viral, vamos a implantar contigo. Cuando tú me dices que tú sabes que tu familia necesitaba, que tenía que trabajar. Tú te fuiste para afuera, para Estados Unidos, y te hiciste artista allá directamente. Y lo hiciste por vocación o porque tu familia sí necesita el dinero. O sea, necesita salir adelante. No, 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 no. Esto yo lo hago más por amor. Por amor. Porque hasta que tú no te pegas, tú no ves dinero. No. Y ahora mismo yo tengo casi dos meses aquí en República Dominicana. Yo he hecho aproximadamente seis temas. Ya hay tres videos. Mañana tengo uno. El domingo tengo otro. Y a lo que viene el dinero, yo estoy gastando más. Para eso lo adjunto. ¿Quién te patrocina? Yo mismo, Cotilla Record. ¿A Cotilla Record? Sí. Mira. Pero yo te puedo patrocinar. No, porque tú tienes tu dinero. Claro. Eso me imagino. Mira. Eso es lo que más se necesita. Mira. Tú sabes que ahora, en este tiempo de COVID, ha bajado mucho lo que son los parties, lo que son las fiestas, los conciertos. Que tal vez en un tiempo que no habría visto COVID como antes, que hacían sus fiestas, su marquesina de parties, sus fiestas privadas. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Cómo te ha resuelto eso? ¿Cómo la economía? Mira, en el mundo de arte, el COVID ha sido bueno y ha sido malo. No bueno por las enfermedades, pero no hay fiesta. Ahora la gente se dedica más en lo digital. Entonces ahora tú nada más tienes que invertir en lo digital. Cuando hay fiesta, tú le tienes que pagar a los DJs, como también tienes que invertir en lo digital. ¿Pero cómo tú crees que se está ganando más? ¿Ahora en el tiempo que ya se está incursionando más lo digital o antes que era presencial? No, sin el COVID. Sin el COVID. Hay fiestas todos los días. Ahora con el COVID ya eso es para una fiesta clandestina. Ahora abrieron discotecas, una fiesta en el día. ¿Me entiendes? Y el que no esté legalmente digital, está pasando hambre. Aunque digan que está bien, pero... Claro. Tú sabes que yo quiero tocar un tema que quizás tú lo desconoces. O quizás tú entiendes que yo lo desconozco. Pero yo sé que tú como artista tienes que buscar colaboraciones con gente que tú entiendas que te vayan a llevar más allá de lo que tú quieres estar. Entonces yo entendí. El otro día supe que Paramba se le quedó con un dinero tuyo. Sí, Paramba cuando estaba en su apogeito, él me contactó con una gente de Estados Unidos. Hubo alguien, yo le pago un dinero. Hicimos el tema. El tema era dame el riposo y hacer el video. Leo, ya después que ellos tuvieron el dinero, se desapareció. Después yo le tiraba por Instagram, él no respondía. Después conseguí el número de él, me daba mucha cotorra como decimos. Y al fin y al cabo me daba mi cuarto. O sea, pero ¿qué tú trataste de hacer con Paramba? Yo tengo un tema, yo tengo un tema. Él se iba a montar en mi tema. Cuando es el famoso Leo, Leo RD, ahora mismo el que está haciendo, nadie lo conocía. Yo tengo siete años trabajando con Leo. Paramba conoció a Leo por mí. Porque yo hice que en Paramba se metiera para allá abajo. Entonces después que se montó en el tema, que ya se le dio el dinero, él más nunca apareció. Entonces ahora yo me dedico. Ahora mismo yo tengo muchas colaboraciones. Pero por un lado prefiero con personas que estén, así mismo como yo, con hambre. Con hambre, que yo sé que le van a poner empeño. Porque la mayoría, no todos, pero la mayoría ya de artistas establecidos, tú le pagas aquí cantidad para hacer un tema. Dos días están contigo, dos días le meten al tema. Y después va a Bye Baby. ¿Por qué tú no le hiciste su atentado? Porque él vive, yo creo, no mames, yo se me doy de ahí. Villador tiene mames y Jaime, no tiene que hacer su atentado. Ah, no, 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 no. No, no le dé mucha, mucha. No me le dé idea. No me le dé mucha payada para ambas. Que este es tuyo ahora. No, no. Es del propicio de equidó y que se le su atentado. No, no vale la pena. No vale la pena, exacto. Porque ahora mismo yo lo puedo ayudar más a él. No, también. Porque es más difícil cuando tú eres un artista establecido que baja, volver a subir es más difícil que cuando tú eres un artista que no ha subido y quieres subir. Ya cuando tú eres un artista establecido, lo que te van a cobrar, van a hacer doble porque ya tú eres un artista establecido. Pero cuando tú estás comenzando y todavía tú estás en tu camino, es más fácil. Claro, a veces te menosprecian, pero eso está en todo. Háblame, háblame para finalizar de tus colaboraciones, de las músicas ahora que tú tienes sonando duro en YouTube, en videos. O sea, que uno hacen cuatro horas, cinco horas. Ah, pero bien. Con un amigo que le llaman el Cacón, el que le aplica. Tengo otro con un compañero de barrio que se llama Alen El Control. Tengo una con Steve Blanco Perla, que son de mi barrio. Tengo uno con Joel La Planta. Ahora mismo estoy con un personal de mi barrio colaborando. Y no piensas colaborar con La Perversa, ya que también es de ella. Oh, claro, sería, pero imagínate. Que está como un aceite. Si fuera tan fácil. Está como un aceite. Ella estaba salida de nosotros el domingo. Sí, pero no es lo mismo. Está como un aceite. Tú sabes que ella no se gobierna. Sí, eso es. No lo mismo yo, yo me gobierno, que soy mi propio jefe. ¿Quién compone tu música? Tú mismo. Yo mismo. Tú mismo. Yo creo que tú me rapeas. Tú no rapeas. Un poquito, te doy un poquito ronco, pero... Tú rapeas un ching ahí, tú sabes mi nombre. Bueno, hay un nuevo freestyle que estoy haciendo que dice, Mi Momento Llegará. Un pedacito, aunque sea de cinco segundos, dice, Mi momento llegará. En Dios yo siempre confié. No me voy a desesperar. Ahora tengo más de lo que ustedes creen. Aquí tiene un poquito ronquito. Bueno, señores, ¿qué nos vas a cantar más adelante? Bueno, yo tengo ese que se lo voy a poner. Depende del tiempo de ustedes. Y tengo un dembow de lo que me acaban de salir. Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Eres siempre bienvenido al set de Gente Ready. Suerte y muchísimos éxitos en tu carrera. Espero verte por aquí nuevamente. Cuando te den tu pegada fuerte, que me etiquete, para que me des más y más. El placer es mío y esa va a Florian. Las redes sociales, por favor. O, me pueden seguir en Instagram, el Negro Cotice, 809. En Facebook, en todas las plataformas del mundo, el Negro Cotice. Bueno, señores, pues ya ustedes saben, no se muevan de ahí, porque venimos con otro temita y música buena del Negro Cotice. Regresamos de inmediato. Esto es Gente Ready.